Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando un lugar No quiero Voy a ir Ay, sí Me viene Me viene Me viene Aquí vamos Vamos Sí, sí Acabamos Estamos aquí Ya están grabando Vamos a empezar En ese autobús rojo Está aquí Adiós autobús Aquí quedó Y vamos lejos Vamos lejísimos Vamos Vamos lejísimos Vamos Vamos lejísimos Ya llegaremos a la calle Entonces nos vamos a la entrevista que llega Pues sí Ya está aquí Ya llegamos Ya llegamos a la calle Me pidieron un pequeño Distancia por un rato Y En realidad Que pena Los grimos Los grimos Los grimos Como a las doce Y bueno Ya me están Ay Ay, basquetbol Ahí está Niñito Bueno, ya nos vamos Adiós Bueno, ya nos vamos Vamos a ver Supuestamente posible Vamos a ver Supuestamente posible Ya llegaremos Ya llegaremos En el detalle Entonces no Voy a dejar de poder Grabar Es un video Y bueno Yo temprano leí Es un video Y mira Ahí está el mar Ahí me llevaron A la playa Ahí me llevaron A la playa Me llevó Chuuu Y mi mamá Ahí me llevaron A la playa A la playa Y esa playa Está bonita Bueno Ya nos vamos Ahí mira Ya estamos queriendo Ay, mira Ve que ahora Ahí me da ese parque Ese me fui Yo Yo era más pequeño Chiquito Y me gustaba Ahí es Miren Ese parque